Ok, en este ejercicio me pide en el criterio la función inversa Entonces tenemos que darle un valor a la x 7 puede ser, pues guardemos 7 en x Y hacemos la función, la función dice raíz de 2 Más x tercios, digamos igual Me da 7 más 3, esto es lo que me da, 7 más 3 raíz de 2 tercios Ok, así como está, guarden eso en x Si inferior sea el de x, así Entonces, vamos a hacer ahora cada una de las respuestas La que me dé 7, que fue el número que pusimos originalmente Va a ser la correcta Entonces 3 alfa x menos 2 al cuadrado dice la a Da 43 más, no da 7 Entonces nada que ver 3 alfa x menos raíz de 2 La b tampoco me da 7 La c dice menos 7 menos raíz de 2, tampoco Y la de ese 7 Entonces la opción correcta es la de Recuerden que el criterio inversa se encuentra igual siempre, ¿verdad? Exactamente como reduce clase Ok